Música Para nosotros era un acto muy especial, un acto que llevamos tiempo esperando a que esta situación de COVID nos permitiera el poder invitar a la familia, que vinieran, que estuvieran con nosotros, creemos que este era un acto en el que queríamos dar sus dos familias, la familia de Carnal, la familia de verdad y la familia del Valencia, que creemos que también éramos una pequeña familia para Vicente, y rendirles tu homenaje, el homenaje de que él pueda estar eternamente aquí, en esta residencia, con los chicos que él tanto quería, con los chicos que él tanto cuidaba, para nosotros era importante, era importante que vieran el reconocimiento hacia una figura, un trabajador en el cual nos tenemos que ver siempre, todos los trabajadores del Valencia nos tenemos que ver reflejados en alguien así, alguien constante, trabajador, buen compañero, alguien que sabía los sacrificios que hay que hacer para trabajar aquí, que son jornadas de lunes a domingo, que siempre hay que estar disponible, que siempre hay que estar con una buena predisposición, y creo que son personas a las que tenemos que recordar e intentar acercarnos o parecernos lo máximo posible a ellos. Yo creo que son trabajadores que están en una sala de máquinas, que no están de cara a la gente en vista, pero que hacen un hallazgo muy importante, y más para la academia. O sea, que yo creo que más se tiene que cuidar un crio es desde la base, y yo pensé que hay hasta siempre en la base a costa de ellos. Nosotros desde el primer momento hemos estado agradecidos, hemos notado el cariño, tanto del club como de los trabajadores, como de los niños. Para nosotros un gran homenaje por parte del club hacia mi padre, como reconocimiento al trabajo que ha hecho estos años, tantos años aquí, y la verdad es que estamos muy orgullosos y muy contentos. Sí, desde que nos disteis la noticia, yo creo que es el punto a lo mejor más representativo del trabajo de mi padre aquí, la residencia, los niños, el trabajo con cocina, con... Bueno, al final 10.000 cosas que se encargaba mi padre. Yo creo que es un sitio bonito, un sitio muy representativo de su trabajo, y creo que es un gran homenaje.